miren aquí estamos intentando subir al pico huipo y gubairi porque no se puede nos acaba de parar un chamo y nos dijo que patina el carro y que ni se termina de subir con el carro chao nos vamos para casa hoy nos venimos al mismo trekking de san lorenzo para llegar a la proiña vamos a ver que tal vamos a ver vamos a ver Tenemos a la bendición que se arriesga y va a nadar. Ahí está el bendy, le vamos a pasar su chola para que pueda salir. ¿Te gustó? Tomado, la fraiña.